Sentimiento, aquí, el uno, Lucas, para ti Tienes todos los espacios, inundados de tu ausencia Inundados del silencio, no hay palabras, no hay perdón Tú me tienes a olvidar, no respondes al llamar No eches tierra a la palabra, me condenas a la nada No me entierres sin perdón Mira corazón que es el engaño, se revierte y hace daño Se revienta en el aire como pompas de jabón Cómo pude haberte yo herido, engañarte y ofendido Alma gemela, no te olvido, aunque me arranque el corazón Ay, el rencor, que nos envenena, nos hace daño Aunque no regreses corazón, has de perdonar El verdadero amor perdona, no abandona No se quiebra, no aprisiona, lo revienta como pompas de jabón No se quiebra, no se quiebra, no se quiebra, no se quiebra Solo para ti Un error es ser humano No justifico, no justifico la traición Los amantes verdaderos se comprenden Se aman y se olvidan del rancor La noche empieza a motinarse De sueños rotos el dolor Y me revuelco en esta cama Aferrándome a la nada Implorando tu perdón Mira corazón cuánto te extraño Pasan días, pasan años Y mi vida se revienta como pompas de jabón Como pude haberte yo herido Engañarte y ofendido Alma gemela, no te olvido Aunque me arranque el corazón Ay, el rencor Que nos envenena, nos hace daño Aunque no regreses corazón, has de perdonar El verdadero amor perdona No abandona No se quiebra, no aprisiona No revienta como pompas de jabón Escucha vida mía Música Música Verdadero amor perdona Verdadero amor perdona Si el amor es verdadero No se quiebra, no abandona Música Verdadero amor perdona Música Verdadero amor perdona Música Si el amor es verdadero Música No se quiebra, no abandona Música Si el amor es verdadero Música No se quiebra, no abandona Música Música Música